bienvenidos al canal defensa militar mientras la guerra se calentaba ocurrieron eventos muy críticos en el frente mientras el ejército ucraniano espera la entrega de nuevos sistemas para comenzar las operaciones terrestres el ejército ruso está lanzando ataques con unidades de artillería dado que el ejército ruso no tuvo éxito en las operaciones terrestres ha estado realizando ataques con unidades de artillería durante aproximadamente dos semanas el ejército ucraniano anunció que había una guerra de artillería en la región y que los avances estaban bloqueados el ejército ruso fracasa en las operaciones terrestres pero realiza feroces ataques de artillería deteniendo el avance de las tropas ucranianas en este proceso los conflictos continúan en muchas regiones se están produciendo acontecimientos muy críticos en el frente en primer lugar los soldados rusos se retiraron tras lugansk expresando que no querían luchar en yarkov el estado mayor de ucrania afiliado al contingente ruso se negó a luchar tras las pérdidas en la región de yarkov los soldados de yarkov se retiraron diciendo que no querían luchar como dije la guerra se ha detenido una vez que se completan los envíos se espera que el ejército ucraniano ataque en este proceso el ejército ruso quiere completar sus preparativos pero debido a las sanciones y la larga duración de la guerra moscú tiene dificultades para enviar refuerzos a los soldados rusos en comparación con los primeros días de la guerra el apoyo enviado al ejército ruso disminuyó considerablemente por otro lado aviones de combate rusos iniciaron ataques aéreos tras unidades de artillería el ejército ruso continuó utilizando su superioridad en equipamiento militar actualmente el 50% de la región de seversky denietz que está controlada por tropas ucranianas mientras que el 50% es utilizado por el ejército ruso la mayor parte de las partes sur oeste y norte de seberkidonats que están bajo el control del ejército ucraniano las fuerzas rusas quieren sitiar estas áreas porque hay industrias y rutas de abastecimiento en estas regiones la inteligencia ucraniana y británica anunció que estas áreas no podían ser sitiadas y que las tropas rusas fueron repelidas entonces las tropas rusas comenzaron a organizar ataques aéreos en la zona según las declaraciones las zonas industriales resultaron dañadas como resultado de los ataques en este proceso las tropas terrestres rusas se reactivaron pero fallaron las tropas ucranianas repelieron a las tropas rusas se dice que los preparativos en la región han comenzado de nuevo las fuerzas armadas de ucrania rechazaron a las tropas rusas una vez más vemos actividad militar en la región continuaron su envío para sitiar el área hemos tomado nuestras medidas y seguimos enviando apoyo a la región la guerra en la región de seberkidonetsk es muy difícil los rusos causaron mucho daño a la región pero no pudieron pasar nuestra línea de defensa dijo por otro lado las fuerzas armadas comenzaron a aumentar la intensidad de los enfrentamientos en el frente sur nuestro ejército continúa sus extensas operaciones en operaciones recientes las tropas rusas y los depósitos de municiones han sido blanco de ataques aéreos y fuego de artillería como resultado de los ataques 33 soldados rusos tres depósitos de municiones muchos vehículos blindados y camiones cisterna de combustible fueron destruidos detuvimos por completo el avance del ejército ruso en el sur hemos recorrido un largo camino en este proceso la resistencia rusa en el sur comenzó a desmoronarse se anunció que las pérdidas se hicieron evidentes a medida que disminuían los conflictos fuerzas armadas será bastante difícil para los rusos capturar la región de slavians hemos tomado todas las medidas necesarias en la región de seberkidonetsk detendremos por completo el avance de los rusos en este proceso se determinó que las tropas rusas llevaron a cabo ataques en slaviansk sobre isiom porque no pueden atacar a través de seberkidonetsk quieren organizar ataques tomando el control de la región de sviatogorska para poder avanzar hacia la región de slaviansk ejército ucraniano nuestros ataques y extensas operaciones continúan en el frente sur destruimos 8 uav en los últimos tres días además nuestros aviones de combate destruyeron las posiciones del ejército ruso en este proceso se neutralizó una gran cantidad de equipos militares rusos depósitos de municiones y soldados rusos nuestras unidades de defensa aérea han destruido dos uav rusos más hasta la fecha durante las últimas 24 horas las tropas rusas y las fuerzas ucranianas han estado luchando en las regiones de denipropetrovs mikoleyev karkov y kerson en la región de denipropetrovs las fuerzas rusas abrieron fuego de artillería en áreas críticas de la región de kerson las alarmas de advertencia continuas continúan sonando en la región de karkov el ejército ruso está atacando la región con misiles y unidades de artillería todo karkov está bajo el control del ejército ucraniano las tropas rusas están atacando la frontera de karkov con proyectiles de artillería para detener el avance de las tropas ucranianas en la región de luensk los rusos atacaron nuevamente la planta de producción de amoníaco de nitrógeno también llevaron a cabo ataques en los distritos de nirkobo y mikoleyivka todos los ataques rusos en la zona fueron repelidos las tropas rusas se retiraron porque habían sufrido demasiadas bajas la situación en la región de kerson es bastante tensa se escucharon explosiones y choques durante todo el día no ha habido ningún ataque importante en la zona pero pronto podrían comenzar los enfrentamientos sin conexión a internet en la zona durante más de una semana hay una amenaza de minas en muchas áreas de la región de kerson los soldados ucranianos hicieron declaraciones de que rusia minó carreteras puentes y muchas áreas en este proceso se espera una gran guerra mientras continuaba la guerra japón anunció el inicio de nuevas sanciones contra rusia el gobierno japonés ha prohibido por completo el comercio de equipos de construcción excavadoras locomotoras y piezas industriales el gobierno japonés ha compilado una lista detallada de materiales prohibidos en este proceso las sanciones afectarán mucho a los envíos desde rusia maquinaria locomotoras y excavadoras japón prohibió la exportación de bienes industriales a rusia las sanciones prohibieron por completo la venta de bolquetes bulldozers bulldozers locomotoras y otros equipos para la industria además comenzaron a aplicarse muchas sanciones en el sector textil y de la construcción eeuu la otan gran bretaña la unión europea y japón continúan imponiendo fuertes sanciones a rusia en el futuro los países de la unión europea han anunciado que cortarán por completo el flujo de energía y gas de rusia rusia es la principal fuente de ingresos por las ventas de gas y petróleo con el inicio de la guerra rusia anunció que se cortará el flujo de gas a los países que no pagan rublos en este proceso se cortó por completo el flujo de gas a polonia y bulgaria polonia y bulgaria se negaron a pagar a rusia en rublos el presidente de ucrania selensky dijo que los países europeos deberían poner fin por completo al comercio de gas con rusia rusia obtiene sus mayores ingresos del comercio de energía todas las regiones de las que rusia se beneficia deben reducirse de esta manera podemos poner fin al comportamiento agresivo de putin sabemos que podemos vencer a los rusos lo probamos en muchas regiones pero el comercio con rusia debe cesar cada intercambio realizado vuelve como un ataque a ucrania hemos llegado al final de otro vídeo en las próximas horas le seguiremos contando los hechos que están sucediendo de forma rápida y precisa seguimos informando de los hechos con objetividad puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos también puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos les deseo a todos felices días nos vemos